Hola, Hello, Konnichiwa. Soy Keita Huma. En este capítulo vamos a ver cuáles son los efectos de enfriamiento local con hielo. Vamos a ver, hay varios. Primero, supresión de la distracción por reacción bioquímica y reacción física. Segundo, secreción de neurotransmisores, regulación de sustancias fisiológicamente activas. Es más probable que se lidera serotonina, hormona del crecimiento, dopamina, hormona sexual, epineferina, endorifina, hormona corticoestimuladora. Diage, etcétera, etcétera. Tercero, albio de dolo. Cuarto, prevención del daño por radicales libres. Y se fue luz, pero no puedo prevenir eso. Regreso luz. Entonces, cuarto también, prevención del daño por radicales libres. Oquisígeno activo. Oquisígeno activo. Quinto, recuperación temprana del rango de movimiento articular. Sexto, supresión de la inflamación y reacción bioquímica de las lesiones. Séptimo, control de la presión arterial, insomnio, fatiga física y mental. De esta manera, tiene el efecto de crear una oportunidad para volver a la normalidad y ralentizar la progresión de la lesión. Por eso, él cree que el enfriamiento local con hielo será efectivo para varias cosas. Ajá, aquí, escuchen. Entonces, los que no pueden irse a la cama temprano, los que tienen mucho estrés, los que duermen menos, los que usan muchos los teléfonos inteligentes y los computadores, problemas con el dolor, etc. Podrían intentar este método de enfriamiento, ya que posiblemente podrían obtengan algunos resultados para esto. Ahora, resumamos las cosas importantes. Uno, preparé una bolsa de plástico. Dos, ponle hielo y asegurarte de agregar agua para que se derrita el hielo. ¡Jejeje! Ya listo. Dos, tres, mantengas abrigado en invierno. Encienda bien la calefacción y mantenga su cuerpo fresca en verano. Y pongo en base de cuello. ¡Uy! Bueno. Es como tú quieras, pero está bien enfriado hasta que el hielo se derrita. Bueno, bueno, bueno. Vamos a parar aquí hoy. Y vamos a seguir a hablar de una forma de pensar en medicina japonesa en el próximo capítulo. Espero que están disfrutando y podría compartir algo con ustedes. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Gracias.